Hola, ¿qué tal? ¿Eres especialista en redes sociales? ¿Pero sientes que aún todavía podrías sacarle más provecho a tu trabajo? En Siembras tenemos una herramienta especializada para esto que se llama Social Media Marketing Toolkit. Te invito a que te registres a nuestro curso para aprender a utilizarla y ver cómo ella puede mejorarte tu trabajo desde el día a día.